En 2020, Uruguay fue considerado un modelo en el control de la crisis sanitaria, pero ahora el país sufre la mayor aceleración de muertes en América Latina. Con tres y medio millones de habitantes, registró en las últimas semanas un promedio de 3.000 casos nuevos y casi 60 fallecimientos diarios por COVID-19. Eso representa casi 600 muertos por millón de habitantes, una de las tasas de contagios más alta del mundo. En la unidad de cuidados intensivos de este hospital privado de Montevideo, creen que los uruguayos no han tomado conciencia de la gravedad de la situación. El ambiente fluctúa en esta unidad de tratamiento intensivo, donde un breve momento de música suave y convivencia entre colegas es interrumpido por los avisos de que algún paciente entra en estado crítico. Lo más difícil en esto es la muerte. Y nosotros en el área intensiva no tenemos una recompensa, porque sabemos que vienen y es muy difícil verlos salir. Cuando vienen es dificilísimo. Uruguay cuenta con 978 camas de terapia intensiva, de las cuales un 74% se encuentran ocupadas, 56% de ellas con pacientes con coronavirus, según la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Aunque no se ha llegado al límite de saturación, la sociedad advierte que el concepto debe tener en cuenta la capacidad de asistencia y no solo la disponibilidad de camas. Tenemos problemas con el tema de la medicación, de las drogas para mantener a los pacientes sedados, porque al estar acá con el tubo necesitan estar sedados. Y bueno, ya hay una gran faltante de sedantes. Y bueno, por ahora ventiladores y monitores tenemos. Pero en la medicación se ha notado más escasez que lo normal, porque además hay una gran demanda, ¿no? de sedantes. Los médicos también reportan que los pacientes son altamente volátiles, pues su condición cambia de un momento a otro. Además, el promedio de edad de las personas hospitalizadas ha cambiado abruptamente, alcanzando también a los más jóvenes. Los profesionales de la salud confían en que el plan de vacunación mejore las perspectivas a mediano plazo. En un rápido avance, el 31% de la población ya ha sido vacunada con una dosis contra COVID-19 y el 10% con dos.